¿Qué es decisión? Bienvenidos, esperamos que todos se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestro camino hacia la toma de decisiones. Para arrancar, es importante que nos detengamos en el origen etimológico de la palabra decisión. Al respecto, hay que decir que proviene del latín decisio, decisionis, el cual significa una opción seleccionada, entre otras. Más específicamente, el prefijo de, señala separación, caedere, significa cortar, talar y el sufijo sion, que indica acción. De ahí se comprende que decidir implica seleccionar entre muchas opciones, es decir, es la acción de escoger. En el diccionario de la Real Academia Española se define decisión con dos sentidos. Primero, como la determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. Y segundo, como la firmeza de carácter. De otro lado, para islas, la palabra decisión, según sus raíces griegas, proviene de crisis, del verbo krinei, que significa separar, juzgar, decidir. Como vemos, se pueden encontrar diferentes investigaciones en donde se estudia qué son las decisiones y cómo se desarrollan. A continuación, vamos a socializar algunas definiciones del término toma de decisiones. Estrada la define como, la gerencia es sinónimo de toma de decisiones, pero su interés fue poner énfasis al cómo. Para Josh, la toma de decisiones es un proceso donde todo el mundo ha adquirido mucha experiencia. Gran parte de esa experiencia ha tenido bastante éxito, por lo menos el suficiente para conservarnos vivos y habernos traído a la situación actual. ACTOF expresa el proceso por el cual se llega a una opción, pero una opción supuestamente aclarada, informada y motivada. Se trata de elegir entre varias formas posibles de actuar, con miras a lograr una meta en condiciones y circunstancias dadas. Pavessi asume la toma de decisiones como un proceso deliberado y deliberativo, que lleva a la selección de una opción entre un conjunto de acciones alternativas. La decisión es un proceso previo a la acción. Chiavanto habla que la toma de decisiones es un proceso que consiste en hacer un análisis y elegir entre varias acciones un curso de acción. Como se puede observar en las definiciones dadas, la toma de decisiones en la función gerencial es inevitable. Mediante este proceso se logran cumplir las metas y objetivos de las organizaciones. Pero cabe resaltar que antes de llegar a la acción y tomar una opción, el directivo debe basarse en aspectos como la experiencia, la información, conocer las motivaciones y hacer un análisis de las consecuencias de su decisión, pues de ello depende el presente y el futuro.